sean bienvenidos a un nuevo capítulo más del punto en esta ocasión señores y señores tengo a pues un locutor influencer creador de contenido el hios mucho gusto creador de contenido está más bonito no porque siento que el locutor no estudies aunque se estudia por ejemplo doblaje doblaje si estudias o ya de eso no vamos a hablar cosas pero vamos al punto vamos a ver qué es lo que tenemos que hablar el día de hoy señor tenemos algunas preguntas que tengo que profesional las tengo aquí apuntadas que profesional de que todo arrugado hombre una servilleta ya verlo pero es que fue de rápido yo cuál es tu banda favorita de rock pues yo creo que por tiempo porque mucho tiempo me gustó youtube yo creo que youtube a que ahora ya son discos bien feos hasta te pusieron un disco a huevo en el iphone ese era bueno bueno no está el de ese son es muy buena no 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 está así no te lo han puesto a huevo no concuerdo perdón vamos con esta siguiente escuchen ese disco está bueno sientes remordimiento o gozo al tratar de humillar a la gente humilde del país es que no el objetivo del canal no es humillar a las personas siempre la gente se siente humillada y eso pero pues en realidad son preguntas de cultura general la gente no debería defenderse si no se la sabes o más bien debería de preocuparse por no pues son cosas que ves todos los años en la primaria claro pero o sea la gente no recuerda todo lo que aprendió en primaria o sea es burlarse un poco de la gente si seis años te repiten lo mismo y no te lo aprendes está complicado no pero tú te sabes todo lo que te enseñaron en la primaria pues por lo menos lo básico sí lo básico sí sí en qué termina la historia de paco el chato no sé quién es paco el chato lectura de primaria vamos con la siguiente cuando vas hacia algún restaurante te pones a preguntarle cosas a la gente que trabaja ahí para entretenerte no en realidad es que no es como algo que tengo que haga toda la gente siempre pero no vais a preguntar cosas de que web si ves una cámara hizo pues no realmente no tendría por qué preguntar las cosas porque pues eso no te va a dejar dinero o sea no te entretienes con la gente así en la vida real pues la gente se dice a ver es una pregunta para ver qué tal y al que les hago las preguntas básicas y todos las tablas nadie se las sabe 7 por 8 70 y 7 por 8 8 por 8 son 64 entonces 7 por 8 sería 64 dije 56 56 está fácil pero te lo debes saber como de que luego luego no no porque wey de mero mero pues el teléfono de mi papá pero las tablas para cuál es el teléfono de tu papá repomar cada vez es decir sí 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 no es esto que no es adelante ahorita de que no tengo saldo se fue la por bueno buenas tardes disculpe hablo con el papá de luis torres sí buenas tardes ay señor qué tal mucho gusto fíjese que estábamos aquí con su con su hijo y nada más estábamos corroborando que este realmente sea su número buenas tardes señor eso era todo que tenga muy bonita tarde nos vemos le mando el abrazo aquí está está bien no saludos bye bye no está de borracho no se la pasa tomando y ayahuasca no dice gracias papá nos vemos bye buenas tardes señor que tenga muy buen muy buenas tardes le mando un abrazo con tu papá bien tranquilo no sí papá que alguien con privilegios pensaría que lo secuestraron siguiente pregunta que iban a y si tu vida fuera la película de star wars sientes que el diablito sería dar vader y tú serías chubaca no porque dar vader y chubaca no tienen nada en común y pues el diablito me debe también pues una parte de que su programa haya sido un éxito el diablito es el diablito él salió triunfando pues no porque su programa creo que nadie lo veía porque sabría por un canal por un canal de tele que era del 52 mbc o sea que es que el diablito te debe su fama no pero será lo que bueno hicimos juntos sin la producción yo creo que su programa no hubiera sido lo que era sabe que él era bueno haciendo novelas pero porque no saben editar si te cantara un tiro en la velada del año te rifarías con él pues mira yo al apetus como le digo yo el diablito porque si le decíamos si no le gustaba y tampoco al hombre que deja en el tiempo que le decimos el diarreas ok que hoy están muy enojados no sé por qué pero claro con los dos me refuntieron porque no pero se acumularle a tu papá no a ver no siguiente porque él o sea el papá es la persona que me dio la vida pero papá de trabajamos juntos ni siquiera es como que era su dinero se hace el dinero del canal de televisión pero cuando de todos los personajes que hay en youtube a tu papá si sería el diablito si tiene que ser o quien le va bien en youtube según yo no tiene ni canal de los sitios y eso lo ubico por novelas no hay porque sale todo es como que el cómico el personaje en lol que es lol el league of legends el juego excepto no juegas o juegas o el league of legends siguiente pregunta hay un filósofo mexicano que pronunció la frase lente en cuarto oscuro naco seguro el filósofo es juan pasó y qué opinas de esa frase yo creo que tiene razón fíjate yo sí soy una persona que se considera naca pero también es naco llamarle a los demás macos no eso es cierto eso es cierto yo no dije la verdad y sobre todo si eres blanco no no estás a burlar de eso ya los blancos ya no tienen privilegios no pueden criticar a los demás ok ok y yo he visto juampa con lentes oscuros pero pues en desfiles de prada y todo ese show ahí sí así ha desfilado para prada no yo no él sí no sí nunca lo he visto bueno pero a los eventos además de usarlo por ejemplo yo me acuerdo que esto nunca lo he contado pero juan paciente hizo su vídeo cuál fue el vídeo que lo motivó a empezar en youtube y fue el vídeo de one direction que hicimos con el whatever tomorrow si te vas de lugar de vernos y si se lo que te sacó de su público porque él sigue haciendo cosas pero no el de la kings el de la que es que el que porque no estás ahí no juego fútbol yo no pero no también estás en la serie no ellos tampoco ya los eliminaron también de todo si los eliminaron del mundial igual si hubiera sido torneo de tenis ahí si hubiera estado yo pero es de fútbol y tenis de que zapatos no tenis de ese show de la raqueta porque éste es fuerte siendo que es más como de pádel de esa gente que no sabe jugar tenis pues para mí es un deporte y para mí es respetable cualquier deporte no 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 critico a la gente que haga uno del críquet por ejemplo te vas a un deporte la droga como tal el críquet no es lo que tú usas o el críquet bueno no le visto es la verdad si soy muy de tenis yo este bueno de tenis chafas esos son los del metro son panam panam la gente tenis mexicanos cuando has visto que un coleccionador de sneakers use panam bueno obviamente no pero pues yo me considero gente de pueblo o sea yo voy en metro y todo o sea soy como la gente normal o sea no se me ha subido y otros si fuiste locutor estuviste en radioactivo quizás hasta tocaste hola yo rubio que se sintió nunca haber sacado un podcast pues en esa época toda la gente no como que no vean que los podcast iba a ser una forma de hacer hacer nada o sea sólo ir a platicar con alguien y se acepte el dinero de eso y todos los podcast son puros podcast como el que es donde va la gente como el de soy fredo con eso algo fredo no quedaba la gente nada más a que lo cancelen y así claro para cantar algo que está indebido para que luego digan como comentó los podcast como este mismo no se trata de buscar como otras otras perspectivas de ellos a yo te pregunto o sea o sea que te deja un podcast por ejemplo hasta que el que porque se escucha que dice este podcast y me dejó el de la enseñanza el del vampiro canadiense a roberto martínez yo creo que es el único que aparte todos los podcast van a las mismas personas siempre sí 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 tenemos entrevistarse entre ellos como que pasarse dinero entre ellos porque tienen seguidores no es cierto invitan a los mismos pero bueno pues esperemos esperemos en un futuro poder tener como todos estuvieron puros invitados eres ingeniero en alimentos baja y luego pues me llevo la vida por otros caminos y ahora pues me involucré con las cosas de comunicación en el radio y luego hice cosas de tele lo que es ingeniería en alimentos es como que así la química la estructura aunque exacto es como la ingeniería química más enfocada pues en la parte de los alimentos no es que construimos edificios con sándwiches y después obviamente de la gente hace chistes de eso y la también pues no me gustan al final es una carrera de seis años la comunicación que este tres y medio de comunicación pero sí o sea si son menos años pero pues ni aprendes a hacer nada encuentras trabajo de ingeniero de en alimentos de que hay trabajo pues trabajas en industrias grandes como pepsi como sabrinas es como lo que no y te pagan bien desarrollar en la industria de los alimentos es bien pagado en alemania para muy bien por ejemplo tú que estudiaste por ejemplo comunicaciones te digo eso no es cara es carrera o sea tengo el título que aprendiste por ejemplo editar final cut también lo aprendí yo y usted final cut desde el 1 pro tools programas también pesados se sabía usar avi o sea grabar con cámaras de cine yo también les das grabar graba a ver no sé si yo es una de las personalidades con más contactos en internet que se siente que uno de tus mayores contactos haya sido javier talán y que se siente que cuando fue lo del pleito con javier talán otro de tus mejores contactos gabriel montiel no te haya ayudado a sacar tu canal de la network y eso te obligó a acudir a otros contactos para que te hicieran lo que tú no pudiste hacer eso sí fue algo que lo personal me dolió porque justo antes de que antes de que gabriel firmara con talán porque ya había estado ahí de becario yo hablé con él dije oye te piensas confiar en talán porque te lo había estafado una persona unas personas antes y él lo vio pues él vio que se salió de su oficina por la ventana para no dar la cara y aún así firmó con él y él dijo no papá es abogado ya leyó los papeles y todo y luego cuando me entero de que saca todos los canales y el mío no si fue como de que güey yo te advertí o sea de alguna forma claro pues te puse sobre aviso porque no sacaste mi canal no yo creo que pues como por amistad o por lealtad algo en alguna vez en la vida como para que te jugara así de chueco pues yo creo que no ser yo ya no porque su canal si lo sacó eso es cierto eso es cierto el de hielos el tío lo sacó como estabas en la isla no tampoco le importa no así lo sacó pues es y si es mi amigo la verdad esta policía si se ve chiquitos novios pues no desde muchos hábitos hicimos afinidad ahí sí fue como que pues me ayudó sí pero entonces a ti lo dejó ahí no como que pero yo seguía trabajando en marcha estudios cuando seguía el pleito de ahí entonces falta la de que pues me hizo la vida imposible hasta que renuncie y luego se tocó con mi canal luego tuve que conseguir abogados y hubiera sido más fácil hacer una demanda colectiva si si abril hubiera sacado mi canal de ahí no claro claro ella pero pues obviamente sabía que no iba a tener el respaldo de por ejemplo del club del whatever que realmente cada quien vio ahí por sus cosas y no le importa a los demás cuando pues bueno de alguna forma a todos les enseñamos a hacer cosas no a los whatever pues habrá que ver a qué whatever o sea yo sí yo recuerdo haber estado y dije no ayuda el que otros en algún momento yo le dije no sé si te acuerdas que tenemos un no un podcast pero tenemos un programa de radio y yo los dirigía cuando grababan claro claro tienen algo y claro lo recuerdo yo todavía sigo puliendo esas esas enseñanzas sí 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 no gracias 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 sí ok es que yo soy bien de albures no te gusta alburea ok a mí me gusta me gustaría hacerte unas preguntas para ver cómo andas de cultura general que te parece pues dice quién es la huiscalpan de cutli es uno de los emperadores aztecas que pues la gente contesta pura tontería yo tengo poder contestar puras tonterías no 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 tú crees que esa es cultura general en qué año lo visto o sea bueno de ahí vejimos a nuestras raíces prehispánicas raíces porque es más claro ok el y bueno donde es un dinosaurio en donde tenía el espolón sabes que es el espolón y claro una como especie de uña pues donde lo tienen todos los dinosaurios no vamos a depender el dinosaurio porque lo tiene de hecho en el dinosaurio no se llama espolón como se llama tiene otro nombre científico nada te quieras justificar no no pero pues que si vas a preguntar pues pregunta por lo menos lo tenía en el pulgar estudiarle para que la pregunta tenga sentido este es de música quizá lo ubiques dime tres canciones del irán rol un grupo como otro le bus y el tri es cultura general o sea ve a tláhuac y a cualquier persona hasta la señora le pregunta te sabe tres canciones del irán rol o sea no conozco ni una sola canción del dinero o sea entonces no son de cultura general o sea yo lo que pronto son las tablas de multiplicar que son cosas que ves todos los años quien con la independencia del irán rol que la tabla del 7 por 8 para que te serviría una canción del irán rol para sacar el dolor la de cuarto para las dos entonces sí conozco canciones del irán rol lo sabía ok si tu vida fuera star wars el metalero sería luke skywalker y tú han solo porque siempre tengo que ser lo pinche de las de tus preguntas de star wars bueno se ha hecho vaca hace rato y ahorita por la barba podría ser así podría aplicar o sea sí sí no o sea si quedaría por eso lleva de hot por lo gordo no o sea te vas a empezar a meter con cosas físicas no y eso es eso por ejemplo son cosas que ya no hago en mis vídeos meterte con cosas físicas y siento que está mal pero yo no me metí en cosas físicas claro que si me dijiste gordo y luego barbón yo nada más te pregunté y en este lo pregunto así de te gusta meterte con cosas físicas como si quedaba así no a ver ya como un trato físico no 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 pues no te estoy yo ni siquiera te estoy tocando estoy manteniendo una un cierto límite pero te metes con cosas físicas cosas físicas es como de ya te empujas y ya cosas físicas era así pues entonces tú me empujas yo te empujo pero tú si me empujaste fuerte yo nada más te lo hice como ejemplo tú se empujaste fuerte es como si te empujo bien así a ver es que tú si haces así ya está se sintió como se movió la silla a ver que vean cómo estás calvo y eso qué no tiene nada de malo y quieres que así te exhiba con la gente pues no me importa pues así soy pues así me quiero y todo ni siquiera sabes escribirme a tus letras a tu letra de que ni siquiera se entiende parece una receta esto mientras yo lo entiendo no pasa nada y cómo va a ser esto un podcast serio y cuando traes una hoja toda arrugada y así pues es un podcast serio porque te lo estoy diciendo yo he visto tú de qué de qué se trata esto de que nada más vienes a provocar a las personas solamente las pongo así en que respondan lo que tengan que decir pero no o sea tú lo que buscas es provocar para que después salgas tú como la víctima de que los invitados no aguantan no pues no aguantan yo no estoy diciendo que no aguanten estoy diciendo que me ofenden empujones me vas a tirar no te estoy tirando no te estoy empujando tú fuiste quien agregó pues como quieras o sea si quieres a los golpes a los golpes y si aguantarás o no el diablito es como tú son gente posicionada fresa yo vengo de tláhuac sé canciones del iranrol claro que aguanto los golpes sabes que te voy a festelear por feliz que hasta me trabo por tu culpa algo haces ahí de que seguro que la agua que me dieron tiene algo es agua es agua normal no cara como seguramente la que consumes tú señor locutor conozca olayo rubio yo nunca presumí que o sea trabajamos juntos pero ni siquiera es que yo presumo que lo has presumido que seamos amigos que seamos amigos aunque si hicimos un cortometraje juntos pero se me hace que es agua ni siquiera es agua de verdad ah si si es agua si es agua si es agua estás mojando el pelotter bueno pues ya nada más que ver si es agua normal para ver si lo le sacaba o sea que fuera agua te estás sentando en mi pene ves como si provocas como si provocas a la gente nada más que yo no soy estrecho wey yo sí que yo sí me sé yo sí soy barrio no soy de clahuac pero viví un chingo de tiempo en cuacalco quítate el anillo wey viví un chingo de tiempo en cuacalco ah sí cuacalco cuacalco con fresa ya cabrón ya sacón sigue invéntate una pregunta ya no tengo otra hasta tirar vas a pisar mi celular ves como es pinche no sé para qué acepté venir ay 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 ya ya